Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a esta campaña con el clan Tokugawa que hacía tiempo que no subía vídeo pero no os preocupéis, no la voy a abandonar, por lo menos hasta que nos hagamos con Japón vamos a dar un pequeño repaso, estamos en el año 1482 y bueno, vamos a ver, hay una cosa que confunde y es que nosotros somos de color verde y los vecinos, aquí tenemos también unos vecinos, el clan Hosokawa de color verde también, no sé si esto se podía modificar, en Crusader King se puede modificar aquí no creo que se pueda modificar nuestro color, me parece que no y es una pena bueno, vamos a ver un mapa de nuestros aliados, estos son nuestros dos aliados esta isla nana que hay aquí y este tipo, el resto pues tenemos a nuestro emperador que deberíamos ir, cuando seamos super fuerte deberíamos ir a derrocarle de momento es imposible porque si intentamos derrocarle, fijaos lo que se nos viene encima diplomacia, declarar guerra, pues serían 22.000 tropas, bueno 30.000 contando la caballería con 12.000, o sea, es una locura, entonces tenemos que seguir expandiéndonos creo que queríamos expandirnos, vamos a ver por donde podemos expandirnos nuestro ejército es de 6.000, no es muy grande pero contamos con un general de 2 estrellas eso es muy bueno, a ver, vamos a ver, el naranja el problema es que está liado con este verde no podemos ir por ahí, y con el amarillo podemos ir, uuuh, con el amarillo tenemos vía libre vía libre tenemos con el amarillo, solo tiene 3.000 tropas, nosotros tenemos 6.000 pues, eh, perfecto, ¿no? yo creo que perfecto, vamos a ver, vamos a retocar un poquito alguna que otra cosa, vamos a ver si tenemos un líder militar bueno, uuuh, que pena, el moral de los ejércitos es demasiado caro, eh, vamos a ver si podemos pagar alguna deuda, no tenemos deudas que pagar y tenemos 100 en el banco, eso es magnífico, vamos a ver si podemos reclutar más podemos reclutar más, vale, voy a declarar la guerra ya, pero voy a aprovechar y vamos a ir reclutando más gente, bueno, 2 de infantería y uno de caballería, ya que nos sobra el dinero vamos a intentar hacer eso, en mercado no voy a tocar nada, eh, no voy a tocar nada, vale de tecnología, tenemos el penalizador del maldito renacimiento, vale, no sé si se va a quitar en algún momento, eh, creo que tarda bastante en llegar aquí, pero bueno, vamos a esperar para pasar de edad, eh, y nada, de momento vamos a declarar la guerra, ya está, vamos al, vamos al jaleo, el tema es de los gremios, lo estuve tocando bastante, venga, vamos al lío chavales, es nuestra oportunidad de quedarnos con todo lo que tiene este amarillo, pero con todo, eh, venga, vamos al lío, vamos a tomar la capital y, y nada, nos ofrece matrimonios reales, no me, no me quiero comprometer, no quiero comprometer, por cierto, hablando de matrimonios, por cierto, hablando de matrimonios, fijaos, tenemos muy buen, eh, señor, 6, 3, 5 y muy, muy buen heredero, 5, 4, 3, o sea, bien, muy bien, venga, continuamos para bingo, nuestra flota, vamos a ponerla a, bueno, es que son barcos, voy a proteger la ruta comercial, o sea, no, no voy a, no voy a combatir ni nada, o podríamos combatir, no lo sé, ahora veremos, bueno, han hecho una batalla sin querer, hemos ganado, hemos destrozado un barco mercante suyo, y ojo que tenemos rebeldes, lógicamente estos rebeldes pueden ser muy peligrosos, 7000 nacionalistas, quitaban, quitaban, no sé pronunciarlo, voy a hacer un trato severo, no quiero ahora tener que enfrentarme con rebeldes, sería muy malo estar en dos frentes, así que nada, vamos a continuar, vamos a tomarle la capital, vamos a continuar avanzando, y vamos a ver, por una vez he preferido perder dinero y ganar prestigio, normalmente prefiero lo contrario, ponemos la provincia en cuarentena, vale, hay una gripe, otra batalla que ganamos sin esforzarnos, 14% ya, vale, muy bien, muy bien, esto nos va a salir muy bien, ¿cuál va a ser el problema? que nuestros territorios no van a estar, no van a estar conectados, ese va a ser nuestro principal problema, ya podemos avanzar, uff, me lo tengo que pensar dos veces, me lo tengo que pensar dos veces si avanzar o no, eh, ¿por qué? porque si avanzamos ahora, luego no vamos a poder, jajaja, jajaja, luego no vamos a poder hacer, convertir a todo esto en, en centros, pero a lo mejor, si avanzamos, nos quitamos el, bueno, es que ya no tenemos, nos quitamos el malus de capacidad de innovación, pero es que ya prácticamente no tenemos capacidad de innovación, bueno, prefiero esperar, prefiero esperar, hemos tomado esto, muy bien, vamos a tomar, pues el resto del país, ¿no? bueno, no veo que tenga ninguna, no veo que tenga ningún, ningún, ningún castillo ni nada, aquí tenemos una penalización, pero nada, 16 puntos, vale, eh, gestionar asedio autónomo, nada, que asedien todo, y hemos ganado esta guerra, ¿y qué vamos a pedir? Absolutamente todo, ¿nos vamos a ganar enemigos? Takeda, Ouchi, bah, eso no es nada, eso no es nada, vamos a pedir dinero, ¿no podemos pedir dinero? Sí, podemos pedir un montón de dinero, 115 de dinero podemos pedir, y, bueno, pues por mi parte, fenomenal, no me esperaba volver aquí a, de manera tan positiva, no me esperaba volver de manera tan positiva al combate, ¿no? Venga, nos están conquistando una provincia o dos, nada, no pasa nada, y esto va a ser muy bueno, ¿eh? Esto va a ser muy bueno, claro, vamos a tardar muchos años en sacarle beneficio a esto, ¿no? Porque al principio ya sabéis, están con mucha autonomía, tenemos que bajarle la autonomía, etcétera, etcétera, pero de momento va a ser muy bueno. Venga, enviamos, vamos a prepararnos, ¿no? Para gestionar represión en cualquier sitio. El problema es que no podemos, ¿eh? Es que estamos, estamos atrapados, ¿eh? Voy a crear algunos barcos pesqueros, porque si no, no hay forma. Barcos pesqueros no, barcos de transporte. Vamos a separar la flota, barco de transporte para acá, y vamos a ver cuál es el límite de construcción de flota. No, ya estamos con el máximo, 11 de 11. Bueno, vamos a hacer todos núcleos, y, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. A los que pueda bajarle la autonomía, les voy a bajar la autonomía, aunque me suba el disturbio. Pero qué tongo, tío, me dice que baja la autonomía y no está bajando. Bueno, da igual. Así forzamos la rebelión. Así forzamos la rebelión y ya está. Este nos da modificación de impuestos nacionales, creo que merece la pena. Y bueno, nos hemos hecho con un buen trozo de Japón, ¿eh? Nos hemos hecho con un buen trozo de Japón. Parece que ya va a haber una rebelión. Espero que sea en esta zona y estamos preparados para lidiar con cualquier tipo de rebelde. Con tanto dinero incluso podríamos construir algún edificio. O podríamos incluso mover la capital, ¿no? No hay ninguna provincia muy desarrollada, ¿no? No. Bueno, ahorramos, ahorramos ese dinero y ya no servirá para algo. Mira, había 3.000 rebeldes, los acabamos de vencer ahí, y ese es el problema, ¿no? Cuando la revuelta es en otro sitio. Necesitamos urgentemente por lo menos 5... Sí. Más barcos... Más barcos de transporte. Ah, no. Vale. La nación de Shony, tu fin aliado, te pide que vayas en la conquista Shony de Oshii. Vale. ¿Quién es nuestro fin aliado? Creo que se están peleando los dos aliados que tengo. No, no, no. Espero que no. Vale. Shony es el celeste. Y quiere una guerra contra el este. Vale. Pues aceptamos. Vamos a vencer ahí y luego le vamos a capturar territorios. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar claro que este territorio y este lo queremos. Bueno, quiero. Quiero ese territorio. Por cierto, tenemos una reforma gubernamental que nos puede dar coste de estabilidad menos 15% y más legitimidad. No me mola. No, perdón, es esta. Cuando son muchas opciones. Voy a leer la que más me gusta. Vale, la que más me gusta es esta. Cambio mensual de autonomía menos 0,05. Coste de conversión. Bueno, lo de cultura me da igual, pero enfriamiento del cambio de autonomía menos 25%, ¿vale? Tenemos muchos territorios con mucha autonomía alta. Esto va a contribuir a que esa autonomía baje. Nos vamos a enfrentar a estos rebeldes. Creo que le vamos a ganar fácil. Vale. Bueno, le arrasamos. Dejamos aquí un pequeño ejército para que libere esto. Venga, vamos a liberar el tango y vamos a hacernos con esta provincia. Vamos a atacar aquí. Hemos arrasado. La verdad que estoy jugando bastante rápido. Ojo, vamos a volver a pelear. Volvemos a arrasar. Venga, muchos núcleos. Esto es la leche. Podemos mejorar algunas tecnologías. Las vamos mejorando. Perdemos una estabilidad. Eso es malo. Hay que salir de la estabilidad negativa, sea como sea. Bueno, y se ha acabado la guerra. Nuestro aliado es más fuerte. Creo que nos ha dado un territorio. Mira, se ha aportado. Se ha aportado. Nos ha dado un pequeño territorio. Y... bien. Bien. Buen aliado este. Buen aliado. Vale. Vamos a planear la siguiente guerra. ¿Contra quién podemos ir? Podemos ir contra los del norte. No tenemos Casus Belli. Ojo. Pues vamos a empezar a construir una red de espionaje. Esas provincias del norte nos vamos a hacer con ellas. Y luego podemos ir contra los otros verdes. No. Aquí hay un problema. Vuelven a ser. Es que el problema es el sándwich que nos están haciendo. O sea, el verde y el naranja. El verde y el naranja son del mismo... son aliados entre ellos. Vamos a consolidar nuestra alianza esta con Shony. No lo sé. Lo voy a rehusar de momento. No lo sé. Rehuso. Y por eso estamos atados de pies a manos. O contamos con... con nuestros aliados. Shony no quiere porque tiene una tregua y el otro se alía el enemigo. Vale. Eso es si atacamos al verde. Y si atacamos al naranja... Ah, si atacamos al naranja sí que vienen todos. Ojo. Si atacamos al naranja... pasamos de ser minoría a ser mayoría. Esa puede ser una muy buena estrategia. Para más una cosa. Vamos a concentrar la guerra aquí. Vamos a acabar con el verde primero. Y luego acabamos con el naranja. Entonces hay que hacer una cosa. Vamos a poner aquí un edicto de mayor defensividad. Vale. Por si vienen a tomarnos la capital. Que la capital no caiga temprano. Por cierto, al final de aquí a aquí Ah, bueno. No sé cómo lo hacían, pero no hacen falta barcos. Así que voy a cancelar los barcos esos que estamos construyendo. Que no sé cómo se hace. Vamos a ver. Por cierto, van a salir muchos nacionalistas. Esto no me gusta. Pero hay que aprovechar. Ahora o nunca. Ah, aquí están los barcos. Voy a mover mis tropas aquí. Y cuando estén aquí, venga. Declaramos la guerra al naranja. Llamamos a nuestros aliados. Al celeste y al rosa. Y automáticamente entramos en guerra con el verde. Ah, yo pensaba que podíamos ir directamente. No. Ojo, que va a ser una guerra dura. Aquí tenemos penalizador por cruzar. Vamos a conquistar. Eso. Vamos a atravesar por aquí mejor. Eh... Mira, tenemos uno que es defensa de la fortaleza. Vamos a contratarlo también. Es la... Nuestra capital no va a caer tan fácilmente. Me la quiero pillar a este tío. Vamos a bajar un poco la velocidad. Vienen para nuestra capital. Vale. Bueno, no para nuestra capital, pero para un terreno que tenemos ahí. Muy bien. Por cierto, podríamos... Podríamos conquistar... Podríamos reclutar cinco soldados más. Uno, dos, tres... Vamos con cuatro. Vamos con cuatro. Tecnología militar. Muy importante tener la última tecnología militar en esta guerra. Muy bien. Son doce mil. Nuestros aliados. ¿Dónde están? Hay seis mil. Están parados ahí, eh. No sé si pelear o no. Vamos a esperar. Vamos a tener paciencia. Esperar a que salgan nuestras tropas. Voy a reclutar uno más aquí, que tarda cincuenta... cincuenta días solo. Vale. Sabíamos que se iban a revelar por ahí. Era evidente. Eh... Pero tío, ¿por qué no? ¿Por qué no viene? El de la isla no tiene perdón. El aliado ese de la isla no tiene perdón. No le voy a dar perdón. Bueno, como veis, tenemos mucha defensividad a la fortaleza y podemos aguantar un muy buen rato. O sea, está menos cincuenta y siete por ciento, ¿no? O sea, van a tardar eones. Eones en conquistar eso. En cambio, aquí no lo van a conquistar todo enseguida. Iba a ser perjudicial para el largo plazo, ¿no? Pero bueno. Menos veintiocho por ciento, van ellos. No, no, no. Vale. Quiero dejar claro una cosa a nuestro aliado. Que no nos la juegue. Este territorio lo reclamo yo. Este territorio, ¿por qué? Porque un aliado de la guerra ya lo ha reclamado. El muy cerdo. Muy cerdo. ¿Qué cerdo? El... El... El celestito quiere todo. No lo voy a dar todo al celeste. Vamos a la guerra ya, bueno. Creo que vamos a ganar. Vale. Estamos ganando. Está siendo una... Una guerra dura, pero bueno. Hemos ganado. Creo que nos están haciendo un bloqueo naval o algo por el estilo. Espero... Maldito celeste. Yo os digo, maldito celeste, que nada más que se está concentrando en quitar eso, nuestra flota debe de poder con la suya, ¿no? Vamos a ver. Él no tiene barcos militares. Solo tiene barcos... Barcos como nosotros. Eh... Venga. Sí, hemos ganado. ¿Y por qué ahora hemos abierto el paso? Ahora hemos abierto el paso. Nosotros lo malo estamos atravesando. Esto es un malus grande. Lo bueno. Él está con la moral medio baja. Ocupado por mí, menos mal. ¡Hijo de perra! En la otra provincia no. ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo, tío! Para tener aliados como este, mejor no tenerlos. Para tener aliados como esto, mejor no tenerlos. Vale, yo quería... Reclamar por aquí. Pedir la paz. Yo me quedo esto, me quedo esto, me quedo esto, me quedo esto. Y ya no me puedo quedar más cosas. 89. Mira, me voy a quedar todo esto. Pero ya me estoy ganando enemigos poderosos, ¿eh? Tomando todo esto me estoy ganando enemigos poderosos. Vale, esto para mí solo. Jejeje. Vamos a ir incorporándolo. Bueno, bueno, bueno. Qué bien pinta esto, chavales. Qué bien pinta esto. Ahora, lo malo es que vamos a tener rebeldes por un tubo por todos los sitios. ¿Qué hacemos primero? ¿Acabamos con los rebeldes? No, primero vamos a conquistar. Vamos a reunir al ejército. Vamos a decirle que asedie toda esta zona. Y esta guerra la vamos a ganar fácilmente. Esto es lo malo, que nos están ocupando ahí mucho, mucho territorio. Quedaba algún pequeño reducto del ejército naranja, pero lo estamos tomando, estamos tomando todo esto relativamente fácil. Bueno, su capital, su capital es lo que nos puede costar un poco más, ¿no? Menos 57%. Venga, vamos a por su capital. Un par de cañones nos pueden venir bien, ¿eh? Nos falta manpower. Nos falta manpower. Voy a sacrificar la profesionalidad que tenemos, que es un 5%, para tener un 100% de recuperación de la soldadesca. Más nacionalistas. Voy a pedir a nuestro amigo que nos dé... Quería soldados. No nos van a dar soldados. Vale, porque están en guerra. Ya sabéis que podemos intercambiar los favores que conseguimos siendo aliados por soldados, ¿no? Bueno, señores, llevamos media hora de episodio, por lo menos media hora grabado. Vamos a dejarlo aquí. Nos ha salido estupendo. Hemos conquistado un montón de territorio del amarillo. Ahora mismo tenemos... Estamos en buena posición, pero es complicado. Tenemos que terminar de capturar toda la zona naranja. Tenemos que lidiar con múltiples rebeliones. Una que ha estallado por aquí. Otra que acaba de estallar. Muchas más que pueden estallar. Vale. Pero pinta muy bien. O sea, nos vamos a convertir ya, yo creo que con esto, en el... Sí, si conquistamos los naranjas vamos a ser los números uno, el clan más poderoso. Y será gracioso, ¿no? Cuando vayamos a por el emperador, que no sé si será... No sé en el siguiente, ¿eh? O el que hay después del siguiente. No lo sé, pero vamos a acabar siendo emperadores de Japón. Bueno, nada, señores. Espero que os haya parecido un episodio interesante. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!